Y con ustedes, el análisis con Ernesto O'Farril Santoscoy. Don Ernesto O'Farril Santoscoy, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Buenos días a todos. Muy bueno. Qué buena voz tienes, de veras. No sé por qué no te dedicaste a hacer anuncios. De veras. Hubieras, o doblaje, ¿no? Con ese vocerrón que traes. Bueno, oye, a ver. Recesión, posible recesión en Estados Unidos y producción industrial en el país. Así es. En cuanto a qué tantas posibilidades hay de una recesión en Estados Unidos, de que ya estemos incluso en ella. Bueno, como se miden las, y se califican las recesiones, normalmente es a posteriori, meses después, porque sale el conjunto de datos, donde se da el diagnóstico de una recesión. Una recesión, se supone, es una caída generalizada y, pues, duradera, o sea, que no sea tan corta, de la actividad económica, que es decir, de todos los sectores económicos, ¿no? Bueno, pues, tomando esa definición, pues en Estados Unidos se han tratado de crear varios indicadores que pudieran anticiparse a este diagnóstico que es, pues, ya muy tardío. Uno de los principales indicadores que pueden darte una señal de que hay bien una recesión es la curva de rendimientos. Es decir, poner los rendimientos de los bonos del Tesoro, en este caso, a distintos plazos, desde tres meses, un año, dos años, hasta 30 años. Y esa es la curva de rendimientos. Entonces, lo normal, lo racional, es que se te pague más tasa a mayor plazo. Pero hay eventos, hay fases en las que esa curva de rendimientos tiene una pendiente invertida. Es decir, cuando se te paga más a corto plazo que a largo plazo. Voy a fijar ahora, o a comentar, qué es lo que ha pasado con el diferencial de la tasa de interés a dos años contra la de diez años. En julio del 21, esa diferencia estaba positiva a favor del plazo a diez años, esa tasa larga, por cerca de 150 puntos más, es decir, 1.50% de rendimiento superior en plazo de diez años que el de dos años. Pero la curva se invirtió, y un año después, de julio del 22, a julio del 23, pues resulta que la diferencia ya era más bien un diferencial negativo, llegó a estar en 104 en julio del 23. Ahí es donde ya tenías una curva de rendimiento invertida. Actualmente, ¿cómo está? Pues está más o menos en un nivel de cinco puntos base, nada más negativo. Es decir, se está acercando la tasa de rendimiento de dos años a más de diez, y es muy probable que se supere en las próximas semanas y deje de estar la pendiente negativa. Pero cuando eso sucede, y sucedió previamente una curva invertida, como lo que ya mencionamos, lo más probable es que pronto inicie una recesión. Eso de acuerdo a las estadísticas históricas. Entonces, ahí hay un poco amarillo. O sea, perdóname que te interrumpa, hoy en día se paga más el plazo. Sí, mínimamente. Ya es unos cuantos puntitos base. Se paga más a diez años que a dos. Todavía la pendiente es negativa, todavía la curva está invertida, pero ya es mínima. O sea, nadie diría, no está plana, casi plana, pero todavía el terreno es negativo. Pero cuando se pasa positivo después de haber estado invertida, normalmente es porque ahora sí ya hay la recesión. Esa es una forma de medir. Ese es un indicador. El otro es el comparar trimestres contra trimestres, ¿no? PIB de trimestre contra PIB de trimestre anterior. ¿PIB? Este, digamos, si el PIB contra el trimestre anterior sale negativo. Dos, dos trimestres. Técnicamente dicen, técnicamente, más de dos trimestres y que sí que ya estás cayendo. Hay otro indicador oportuno que te puede ayudar a ver si vas a entrar a una recesión o no. Es esta regla SAM, que con el reporte de hace dos viernes del mercado laboral se cumplió o se cumplió esa regla SAM, de la doctora Claudia SAM. Es una regla que apenas se lanzó en el año 2019, en plena pandemia. Y dice que cuando, después de que se toca un mínimo en la tasa de salveo, se tocó hace poco, 3.8. Y después viene un incremento del medio punto, hasta el medio punto, se acumula. Pues quiere decir que o ya estás en recesión o ahí viene una recesión. Eso se cumplió con el dato que conocimos hace dos viernes. Viernes primero de mes. Sin embargo, esa estadística está distorsionada, las cifras del mercado laboral de julio, porque tuvieron un huracán, el Berin, que sí afectó mucho estas estadísticas laborales. Se estima que hay más de 400.000 personas que no consiguieron empleo, no se pudieron ni mover por el huracán. Y entonces hay cierta distorsión. Por otro lado, la propia doctora Claudia SAM ha advertido que hay algunos elementos, como el incremento que hay en la inmigración. Yo agregaría también que ha habido un incremento en la participación en el mercado laboral, porque había muchos americanos que habían recibido sus cheques en la pandemia. Las familias, ¿no? Y recibía el papá y recibía la mamá. Entonces ahorraron una cantidad de dinero importante y no estaban interesados en salir a trabajar. O sea, sí ha ido incrementando la participación laboral mes a mes, y ese es otro efecto que puede estar distorsionando esta definición. Pero digamos, ahí tienes una segunda señal. En este segundo indicador, en 11 ocasiones, desde 1953 a 1919, en 11 ocasiones que se cumplió esta reglita de que sube la tasa de se cumplir al medio punto, después de haber tocado el mínimo, en 10 ocasiones de las 11 recesiones que se dieron, cuando se rompió la regla, ya estabas en recesión. Y en la onceava, que no se cumplió exactamente, ya estuvieras en recesión, cinco meses después, fue en el año 59, cinco meses después de que se rompió la regla, se entró en recesión. Entonces, bueno, ahí tienes otro indicador poderoso. Sin embargo, en las cifras, en el conjunto de cifras, hay un indicador que le dice no estamos todavía en eso. Es el indicador ISN, el sector servicios, que es el mercado interno norteamericano, que ya estaba en zona negativa, abajo de 50 puntos en el mes de junio, 48.8, pero que subió a 51.4, de un mes a otro, en el mes de julio, que nos está diciendo que hay nueva, fortaleza, nuevo vigor en el mercado interno norteamericano, con lo cual, pues esta definición de una caída generalizada en la actividad económica, pues no se está juntando. Ese es el ISM, es el índice manufacturero, ¿no? Es el indicador del Instituto de Gerentes de Suministro, que se compra al sector no manufacturero, al sector de los servicios. Es el grueso de la economía norteamericana, no el consumo. Sí. Ese repuntó, de manera muy importante, de junio a julio. Y con eso, concluyo, lo que estamos todavía no es. Bien. Esa es una. ¿Y de la producción industrial? De la producción industrial tuvimos datos en el que, en el mes de julio, junio, perdón, este, tuvimos un incremento del 0.4% mensual, pero también la tasa, o sea, contra mayo, pero también contra junio del año pasado, también si, la tasa es la misma, 0.4%, pero anual, no mensual. Vamos a ver las cifras mensuales, digamos, nos da una lectura más inmediata de qué es lo que está pasando. Dentro de la producción industrial está minería, cayó 2%. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y agua cae 0.1%. De los dos primeros sectores están en negativo. Siguiente sector, la construcción, menos 2.3, junio contra mayo. Y el único que se salva es industrias manufactureras creciendo al 2%. Si lo vemos a tasa anual, se crece 0.4% anual, la minería se contrae 4.4%. Ahí está la extracción de petróleo principalmente en la que se cae. 3.5% la parte de energía eléctrica y agua, 1.4% de incremento en la construcción y 0.8% 0.8% anual el crecimiento de la industria manufacturera. Ya hemos comentado aquí que las cifras de junio de la balanza comercial son preocupantes. Las exportaciones manufactureras no automotrices en el mes de junio se cayó 6%. A ver, si la economía de Estados Unidos creció al 3.1 y la nuestra creció al 1.1 en el segundo trimestre, mucho menos que la americana, pero la economía norteamericana al 3.1 está creciendo durísimo en el segundo trimestre, ¿por qué se te caen las exportaciones 6% a la manufactura no automotriz? Bueno, pues, quiere decir que estamos perdiendo competitividad. Probablemente, lo aseguro, fue el cambio que traíamos en ese mes de junio 16.60, ¿no? Sí. Alguien nos está robando mercado por el superpeso que tuvimos en ese mes y espero que veamos cifras que se corrigen en exportaciones ya en agosto. Bien. Ernesto, muchas gracias por estar aquí con nosotros como siempre y explicándose esos temas. Muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Muy importante, gracias. Estamos en contacto con Taibusco. Gracias. Gracias, Ernesto. Después de una pausa tendremos a Francisco Chiqui.